Hay un dicho en el fútbol que dice algo así como que punto ser punto Pues en esta ocasión tenemos un empate, uno a uno, Albacete-Sporting de Gijón Eso sí, quiero matizar que Liniere aprenda lo que viene siendo a posicionarse en la línea con defensas, ¿vale? No estar dos metros por detrás, para más que nada tener la perspectiva de que cuando marque el Albacete El gol en fuera de juego, pues pites fuera de juego y no pites gol Porque de esa manera, en vez de punto ser punto, sería más tres fuera de casa en un partido muy chingón Dicho esto, empezamos ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo pospartido Lo que os comentaba, empate a uno contra el Albacete en un encuentro muy igualado No quiero decir que el Albacete no mereciese empatar Pero, escucha, hermano, las circunstancias nos estaban llevando a un 0-1 Y al final es un 1-1 por cuenta de un fallo arbitral bastante importante Porque el fuera de juego, yo creo que es muy claro O sea, si el Liniere está bien colocado, lo ve Pero claro, como está, la línea aquí, la línea está aquí Escucha, Roman Zuzulia está aquí en fuera de juego Pues el Liniere, en vez de estar en línea, está hacia el medio del campo Entonces, claro, no ve, no ve, no ve, no lo ve Y ya está, fallo del, fallo técnico, no hay VAR en segunda Seguimos mamando y dos puntos que nos dejamos en el camino Dicho esto, también quiero comentar que estuvimos en directo Muy chingón, tanto en YouTube como en Twitch Ahí reaccionando todo el partido Lo tenéis resubido por si queréis ir a ver los momentos de los goles O de faltas o de cualquier historia Y bueno, muy buen rollo en el directo Estuvo muy guay Pasó mucha gente del Albacete Pasó mucha gente de otros equipos Del Granada, muchísima gente Que decía, oye, que somos campeones de invierno si ganáis y tal Así que bueno, hubo un salseazo de puta madre Y bueno, vamos a hablar del partido Empezamos por el golazo de Djurjevic Yo creo que, o sea, hay que hablar de Sigol Un auténtico golazo O sea, se sacó un mirlo de la Virgen Luego, cierto es que falló un uno contra uno Y luego también hizo una chilena muy chingona Que bueno, que no entró O sea, pegó en la red por arriba Hizo ahí el remate picado abajo Mucha gente me está diciendo Es que el Albacete no le pitaron dos penaltis a favor Dos penaltis Pero déjame meterles manos en bolso Y ponerme aquí, un poco más alejado Aquí Dos penaltis a favor del Albacete Pero qué dos penaltis, cracks De cracks me estáis contando vosotros Qué dos penaltis, hermano Si en el que queréis penalti Saca el balón Pivens con la punta de la gota Y el segundo yo no sé ni de cuál me estáis hablando O sea, no sé ni de cuál me estáis hablando En Twitter la gente Dos penaltis a favor del Albacete ¿Qué? What the fuck are you talking about, hermano? ¿Qué me estás contando, joder? Si el único penalti que hubo fue en la primera parte En un remate que mete el brazo arriba No sé si esto surge y era mano dentro del área Y no pita nada ¿Qué me estáis contando? ¿Qué venís a pedir vosotros? ¿De robo cuando marcáis un gol en fuera de juego? No nos pitan a nosotros Un penalti y venís reclamando todavía otros dos penaltis No te jode Pues entonces ya, escucha No sé, no sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Porque es que vamos Yo ya esto es de locos Que para encima de que os regalen un gol en fuera de juego Me reclaméis penaltis y movides O sea, no sé Tenéis que haber ganado 5-1 Cracks de cracks Agua en la puta Es que sois la virgen Hablando un poco de los jugadores Va, bueno Zuzulia ya sabéis que siempre lo digo en los Liga 1-2-3 review Pues Espectacular Se pega con todo el mundo Si pago es para mí uno de los mejores delanteros de segunda Pero Hablando un poco del Sporting Mariño muy bien De hecho al final hizo un paradón de la hostia Geraldes bastante bien Pei Burns y Babin Yo creo que estuvieron guay Canella volvía pues a la titularidad en Liga Después de mucho tiempo No estuvo mal Salvador Muy bien Muy bien, muy bien Hernán me gustó Sousa al final llegó muerto en vida O sea, llegó ya sufriendo Álvaro Jiménez Para mí fue Si no el mejor De los mejores del Sporting Vertical Encarando Pim, pam Carmona Lamentable Lo único que hizo Fue faltes a favor del Albacete En el borde del área Con Sousaeta ahí Que bueno Sousaeta tampoco es que la pegue tan bien Sousaeta Sabes lo que te digo Puedo permitirme el lujo de regalar faltas Al borde del área Porque Sousaeta no le pega bien Lamentable Lo quitó O sea, para que quiten al Carmona Imagínate Y Yurjevic Yo creo que estuvo muy bien en el golazo Pero Tuvo ahí esa Esa que falló en el uno contra uno Y bueno La verdad que se pegó con todos O sea, Yurjevic También hizo buen partido De los que entraron Bablin Pérez Trabajó mucho Tampoco tuvo ninguna clara Nacho Méndez Entró muy al final Tampoco hizo O sea, tampoco tuvo mucho que tal Y el último cambio Fue Bueno Y Traver Que entró por Charlie Que me gustó Me gustó De hecho Botó un par de faltas No, una falta Sacó Traver Increíble La pena que no remató nadie Pero bueno Y del Albacete Eso Pues sobre todo También el pavo este El que tiró al palo Que o sea Menudo jugón Menudo jugón Una bestia Si pago O sea, una bestia Esa jugada se va de cuatro Y tiró un latigazo al palo Y bueno Y hizo Zulia Que yo os digo Que es espectacular Si pago Yo me cago en la puta Vaya delantero Pero bueno Al final la sensación Que me queda ahí es A tíos Que podríamos haber Ganado el partido Sufriendo tal cual 0-1 Pero por las circunstancias 1-1 Y en lo que hay José Alberto No puede hacer más Porque no puede hacer más Hizo muy bien Yo creo que acertó en todo Tanto en la alineación Poniendo 4-3-3 En vez de 4-4-2 Como con los cambios Que lo vio bastante bien Los cambios Cuando quitó a Hernán Tenía amarilla Cuando quitó a Carmona Estaba dando bola por el campo Y luego al final quitó a Jurgjevic Para pasar a Pablo Pérez Delantero centro Y meter a Nacho Méndez Para aguantar más el medio del campo Creo que lo hizo bien eso Pero no pudo ser la historia Sin más tíos O sea Es que yo no sé La gente que está pidiéndome penaltis Aquí a favor del Albacete Pues no sé Donde los estáis viendo En serio Yo el único penalti que vi Claro de verdad Fue la mano que no pitó Y el juego del Albacete Que no tenía que haber subido el marcador De ahí en adelante Cada uno que se haga Los lacigazos de pingüino que quiera Y que diga Que tenía que haber ganado 6-1 5-1 4-1 Tiene en primera Desde hace 15 años ya O yo qué sé tío Lo que queráis Yo ahí no me meto con vosotros Like si estáis de acuerdo Like si O sea Comentad lo que queráis Si sois nuevos Si os queréis suscribir Sois bienvenidos Voy a editar esto Y bueno Puede ser que esta noche En Twitch Estemos dándole al Food Lloros Ya para seguir llorando Ya que estoy llorando por esto Pues sigo llorando un poco más en Twitch Con los Food Champions Es lo que hay Nos vemos en próximos vídeos Cracks de Cracks Un abrazo Y bueno Copa del Rey Martes Si no me equivoco Valencia Si veo mucho amor en este vídeo Pues habrá que hacer otro reaccionando Ya que no puedo ir a Mestalla A salsearlo en HD Chao ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado, esto va por ti amigo Eterno preciado